Bienvenidos a este video, en este video ahora si vamos a trabajar con el tema de trabajar con una lista y también ver un menú de opciones lo que también vamos a hacer en este video y vamos a enfocar más es como cargar la lista y como mostrarla hay diversas formas de cargar una lista, cargarlo con n números, cargarlo a pedido del operador o usuario u otra forma cargarlo con número aleatorio y luego vamos a ver cómo sería para mostrar dicha lista todo eso lo vamos a ver directamente en un menú de opciones así que créense un archivo aquí, le vamos a poner ejemplo 2 ejemplo 2 y vamos a decir esto sería cargar y mostrar y mostrar.pi bien, perfecto, no hay nada de código pero aquí vamos a hacer lo que vamos a hacer nosotros, ustedes pueden elegir cualquiera de los menú que habían visto en los videos anteriores yo en mi caso voy a elegir el que termina cuando hay una opción si, por ejemplo este menú con letras, este menú creo que era ahí está, esto termina cuando la opción si termina la opción es 4 se termina así que yo elegiría este ustedes eligen cualquier menú yo voy a copiar el código, lo voy a pegar aquí si, y ahí tendría obviamente el menú lo que si yo voy a hacer una opción 1 que sea cargar si, cargar n números que sea de esa forma el otro si, el 2 sería cargar lo vamos a hacer cargar la lista pero en este caso con a pedido del operador y el otro lo vamos a hacer cargar una lista con aleatorios y aquí faltaría una opción más fíjense que yo estoy modificando el menú nada más para que aparezca bien bonito mostrar, lista si, van a aprender como se carga la diversa forma de cargar y obviamente mostrar y aquí la opción sería salir la opción 5 sería salir 5, salir modifiquen ahí aquí entonces esto se va a terminar cuando sea 4 sino que sea 5 perfecto ahora si es hora de empezar a cargar una lista lo primero que tienen que entender para el tema de lista aquí vamos a guardar este archivo vamos a cerrar un poquito aquí y ustedes una lista en python es como crear algo así ustedes primero antes guardaban las cosas en variables que era como una cajita guardaban capaz que aquí un 5 por ejemplo bueno una variable era para guardar un único valor ahora imagínense que tienen esa cajita pero todas al lado de la otra una aquí otra por acá otra por acá si para el tema de lista obviamente ustedes si antes guardaban un solo número ahora pueden guardar otro número aquí no sé un 8 un 9 un 10 un 100 lo que sea bien esta estructura es como la que ven ustedes en el super vieron para guardar la mochila guardan una mochila otra mochila otra mochila cuando dejan sus cosas bueno imagínense algo así como esos estantes así en forma horizontal todos pegados si y que puedo guardar profe bueno podés guardar datos si en la lista un dato por cada casillero los datos profe tienen que ser del mismo tipo de datos acá de que tipo de datos son son numéricos son tipo enteros si o sea son todos homogéneos pueden guardar si dicen que va a ser para manzana se guarda manzana si ahora algo más que tiene en la lista y que lo vamos a ver también es que el 5 por ejemplo cuando lo guarden estaría vamos a jugar con algo que se llama la posición para eso voy a crear una variable que va a apuntar al primer casillero y yo les pregunto el casillero primero que sería un 0 o un 1 cuando trabajen en python o cualquier lenguaje el primer casillero o el primer casillero disponible es el 0 el siguiente por lógica es el 1 2 3 4 y así estamos de acuerdo entonces van a jugar con esta estructura donde ustedes van a agregar los números obviamente y luego lo vamos a mostrar sacar los números para que ustedes lo puedan apreciar de eso se trata este vídeo bien así que vamos a ver cómo cargar esta lista obviamente si vos cargas una lista vas a tener un tamaño un elemento dos elementos tres cuatro cinco seis elementos el tamaño en este caso de la lista sería de seis si eso también lo podemos determinar bien para esto lo que vamos a hacer primero es cargar n números en la opción uno para la opción uno entonces aquí va mi código si aquí va el código de la opción uno pero para cargar una lista ustedes lo que tendrían que hacer primero aquí en el principal es crearse una lista para crear una lista lo vamos a llamar lista le voy a asignar corchete corchete con eso que ponen corchete corchete ustedes ya tendrían como una estructura algo así creada obviamente con casilleros pero obviamente totalmente vacía el tamaño de esto es cero porque no hay nada entonces eso es lo que creamos una lista aquí en la parte del principal sigue una lista ahora esa lista me gustaría que se cargue con n números así que vamos a crear aquí arriba del menú o abajo del menú no hay problema vamos a crear un método voy a crearlo en este caso a ver abajo del menú si es lo mismo abajo del menú voy a crear una función o sea me voy a crear una cajita que haga ese proceso de cargar n números ¿cómo lo haría Profe? bueno primero que todo vamos a crear vamos a poner def el nombre sería cargar cargar 1 le vamos a poner ¿si? o cargar n números como quieran yo le voy a poner cargar 1 ahora ¿qué reciben como parámetro? ¿qué necesita aquí esta función para cargar la lista? ¿qué necesitaría aquí? acá tenemos que cargar obviamente una lista ¿no? una lista tendríamos que cargar ¿si? lo que podríamos hacer nosotros para esto de cargar n números ¿si? hay varias maneras de hacerlo una de las maneras sería la siguiente miren dice n números cuando te dice n números quiere decir que el usuario te va a decir el valor de n que quiere cargar si te dice 3 es que quiere cargar 1, 2, 3 casilleros con 3 datos un 3, un 8 y un 9 por ejemplo o sea la idea es que cargue esa lista con el valor de n si te dice 3 son 3 números que él quiere cargar obviamente estos números hay que pedírselo al usuario para que él los cargue ahí ¿si? entonces lo que podríamos hacer nosotros es que aquí para cargar yo necesito el valor de n que me manden cuánto es n ¿si? cuando me manden ese n que sería la cantidad de números que quiere cargar yo aquí lo que adentro del código del cargar 1 podría hacer lo siguiente podría hacer un for vamos a usar este formato el range que vaya desde 0 hasta ese valor n excluyendo al n ¿si? acá no se olviden que el range si ponen un valor por ejemplo si vales 3 acá estaría desde 0 hasta 2 pero en sí si es desde 0 hasta 2 acá se va a ir guardando 0 1 2 ¿cuántas repeticiones? 1 2 3 y son 3 repeticiones porque si n vale 3 son 3 vueltas que tengo que dar entonces estaría perfecto aquí le vamos a poner i ¿si? ahora entonces esto va a girar tantas veces como diga n ¿si? ahora yo quisiera cargar está bien él me dijo 3 entonces esto tiene que girar 3 veces pero al girar nosotros tendríamos que dentro del for pedir un dato le vamos a pedir un número por ejemplo vamos a hacer un input y aquí le decimos ingrese un número ¿si? como son números esto es un texto es un string para convertirla en número no se olviden que sería un int ahí está ahora son números ¿si? estoy pidiendo por cada giro un número ese número está en su lista que está en otro lugar fíjense que está en otra sección acá abajo está en la lista y no no está en la lista todavía ¿si? porque como sería cuando esté en la lista es que ustedes tendrían su lista agarrarían el número y lo depositan aquí cuando el número esté adentro ahí recién pueden considerar que está dentro de la lista pero hasta ahora no solamente está guardado el número que están pidiendo en la variable número si no está en la lista todavía entonces lo que podríamos hacer aquí es lo siguiente miren agarrar esto miren sería aquí como esta lista yo la creé aquí aquí tranquilamente ustedes pueden usar decir a la lista vieron ahí me aparece la lista por más que esté acá abajo creada en otro lugar imagínense que es otro lugar ¿si? la lista la puedo agarrar desde este método de esta función cargar1 digo che agarro la lista punto para agregar un elemento se usa append append y acá pueden ver presionen ahí dice agrega elementos al final de la lista de este list ¿si? al final entonces el append dice que aquí entre paréntesis tenés que mandarle qué querés agregar en mi caso sería el número así que ahí vamos a agregar nuestro número ahora si pido el número se va agregando al final de la lista ¿si? eso es lo primero que tendríamos que hacer entonces en opción 1 fíjense porque esta era la opción 1 ¿yo aquí qué tendría que hacer? ya no sería este mensaje vamos a borrarlo y vamos a poner lo que tenemos que hacer nosotros el cargar recibe n entonces desde aquí ustedes le tienen que mandar ese valor de n por lo tanto aquí yo voy a pedir un n que diga un input que diga ingrese la cantidad n de números ¿si? ahí está pero esto tiene que ser obviamente un número así que sería un int ahí int ahora si estoy pidiendo un número n ustedes para utilizar esta función solamente ¿esto devuelve algo esta función? no yo no veo que devuelvan nada no hay ningún return así que solamente para llamar una función que no devuelve nada sería solamente cargar uno va el nombre y entre paréntesis serían los parámetros esto tienen que mandarle un dato y desde aquí tienen que mandarle un dato ¿qué dato le van a mandar? y bueno la n que tienen ahí está entonces ustedes actualmente estarían parados aquí piden el n se lo mandan el n viaja y llega aquí y aquí se hace la magia de cargar pedir el número y cargarlo obviamente en la lista ¿si? con ese método append esa es una de las maneras así que lo vamos a probar miren ahí ya que estamos aquí ¿si? esa es una manera de cargar pero nosotros tendríamos que mostrar la lista así que vamos a configurar la opción 4 para la opción 4 vamos a crear un dev ¿si? y aquí se va a llamar mostrar va a tener que recibir un dato en este caso para mostrar la lista que necesitan ustedes y obvio que me manden la lista si me mandan la lista por aquí yo podría recorrer e ir mostrando todos los datos que tiene entonces aquí van a mandar una lista ¿si? o la lista que quieran recibir se va a llamar lista no tiene nada que ver con esto ¿no? lista el parámetro se llama lista aquí lo que podremos hacer para recorrer esa lista es solamente hacer un for ¿si? el for ahora desde i va a ser la variable i que sea en las posiciones aquí en range van a poner ¿qué pongo aquí profe? antes era fácil si este era un número yo lo ponía aquí pero para recorrer acuérdense que si acá te están mandando toda la lista para recorrer toda la lista por ahí te están mandando toda la lista aquí en range tienen que poner ¿cuántos elementos tienen la lista? 3 5 y 8 por ejemplo este sería un tamaño de 3 entonces ese tamaño es el que tendrían que poner aquí si ustedes ponen lista acá en range lista están mandando todos los casilleros yo no quiero todos esos casilleros yo quiero la cantidad de elementos para eso vamos a poner un len ¿si? el len si lo pueden apreciar aquí dice retorna la longitud de un objeto así que vamos a poner así que vamos a poner len y entre paréntesis esos violetas ponen la lista ¿si? calculame la longitud de esa lista entonces acá si tiene 4 elementos sería un 4 ¿si? y obviamente sería en cuanto a posiciones el range va a generar si fuera 4 de 0 a 3 el i va a valer desde 0 hasta 3 y si no fíjense miren vamos a hacer un print para que ustedes vean el valor de i imprimamos el valor de i en este mostrar ese mostrar es la opción número 4 borren ahí la opción 4 quiero llamar al mostrar directamente para mostrar llamen al mostrar ahí ¿qué le tienen que mandar? una lista ¿si? tenemos que mandar una lista la única lista que yo tengo disponible es esta que se llama lista ¿si? así que van a mandar ahí lista esa lista va a llegar aquí se va a recorrer y se va a imprimir el valor de i ¿si? tendría que ser si son tiene 4 elementos se va a imprimir de 0 a 3 eso es lo que quisiéramos hacer tenemos un método que carga n valores y otro método que muestra aquí uno carga y el otro muestra vamos a probar la opción 1 y 4 1 ingrese la cantidad de números estaría por aquí está pidiendo la cantidad de números ¿si? n yo quiero cargar 4 elementos 4 ingrese número ¿dónde está eso? está bien aquí ya cuando llega esta línea ustedes tienen que imaginar que se abre la función o sea se va hasta arriba va y está acá detenida un rato hasta que termine por eso acá dice ingrese un número que sería este código miren ahí ingrese número y voy a ingresar un 10 por ejemplo se va a agregar luego a la lista va a repetir el proceso y va a pedir otro número 4 números que tienen que pedir 33 y un 12 cuando termine ya están los 4 números o no ¿si? me pidió 4 veces los números y se agregó al final de la lista todo eso es un número lista es esta lista original ahora hacemos un enter listo podríamos presionar tranquilamente la opción 4 que en la opción 4 fíjense yo llamo a la función y le mando esta lista que yo tengo aquí ¿si? la que tengo ahí disponible lista se la mando como parámetro esa lista va a viajar a la función mostrar que está arriba y va a llegar aquí y esto va a recorrer y va a imprimir obviamente acá va a calcular la longitud y va a imprimir si tiene 4 sería esta ahí tendría que valer 0, 1, 2 y hasta 3 por el range que tiene aquí entonces vamos a presionar en 4 y ahí pueden ver que efectivamente yo estoy teniendo las posiciones de todos los elementos yo cargué profe 4 elementos cargué como el 10 si no me acuerdo era el 20 el 33 y un 12 son tamaños de 4 entonces acá es como que está calculando 4 el range va desde 0 hasta 1 menos que este número hasta 3 por eso ahí si imprimen el valor de i es como si fueran los casilleros 0, 1, 2 y 3 el mostrar no tendría que imprimir la posición la posición sería la i ¿estamos de acuerdo? no el mostrar tiene que imprimir el número que está dentro el 10 el 20 en el casillero 2 en el casillero 3 para eso es tan sencillo como hacer lo siguiente si quieren pueden imprimir la posición que está perfecto sería i ¿estamos bien? pero si quieren imprimir hagamos las dos cosas voy a unir voy a poner aquí un guión una cosa esta es la posición y ahora quiero imprimir el elemento de la lista para eso agarren la lista que tiene el mostrar le van a agregar corchete corchete y van a imprimir el de casillero 0 casillero 1 casillero 2 imprimirme lo que tiene dentro del casillero agréguenla así esa es la forma de mostrar o conseguir un elemento de la lista vamos a ejecutar de vuelta la aplicación vamos a probar vamos a poner 1 quiero 4 datos 3 ahí está 98 voy a presionar el 4 si y donde está bien aquí tengo que terminar la aplicación si vamos a presionar crear ahí está va control c digo vamos a hacer un clear si tienen que terminar primero la aplicación si no me estaba sumando ahí los elementos no había guardado vamos a presionar la 1 quiero 4 elementos los 4 enter opción 4 y ahí está en la posición 0 está el 3 posición 1 está el 2 posición 2 está el 6 posición 3 está el 4 si entonces este método mostrar me está mostrando tanto la posición en i y tanto de esa lista el elemento de esa lista con lista corchete corchete i ahí estaría mostrando el elemento que está dentro bien tienen que pasarle la lista y esto ya lo imprime automáticamente bien este es una forma de cargar el cargar 1 así que acabamos de hacer ahora entonces ya saben cómo el cargar 1 piden un número y de acuerdo a ese número bueno van cargando los números que queramos si obviamente en esta lista si que tenemos aquí lo que vamos a hacer o si quieren le pongamos a este en vez para no confundir lista original lista original aquí sería lista original ahí está aquí y aquí en la parte del principal lista original lista original aquí yo estoy utilizando la lista original estamos de acuerdo para que no se confunda el nombre si en el mostrar si estoy pasando una lista estoy pasando una lista si cualquiera ahora el otro de cargar a pedido del operador sería parecido a este cargar 1 así que yo lo voy a copiar y lo vamos a modificar un poco si vamos a copiar esto aquí esta función y vamos a hacer un cargar 2 el cargar 2 en este caso si es a pedido del operador ustedes no tendrían que pedir un n o sea no saben cuántos números quiere cargar el usuario estamos de acuerdo ustedes no saben cuántos números lo que si ustedes tienen que cargarlo en la lista a los números por lo tanto aquí vamos a cambiar un poco el código si el cargar 2 primero que todo no va a recibir ningún parámetro lo que si yo voy a hacer en el cargar 2 voy a hacer se acuerdan como era crearse una variable de respuesta y preguntar si o sea que valga si y vamos a hacer un while en este caso mientras la respuesta del usuario sea vamos a poner sin corchet sin paréntesis mientras la respuesta 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 sea igual al valor sí lo que vamos a hacer nosotros obviamente pedir el número es lo mismo así que tendría que pedir el número y luego guardarlo en la lista ¿qué lista? la lista original ¿dónde está esa profe? esta lista está aquí abajo estaba vacía al principio bien en esa lista tendría que cargar los datos bien este for ya no sería necesario aquí pero obviamente piden el número lo cargan a la lista pero si para la siguiente vuelta respuesta tiene que cambiar de valor así que lo que van a hacer aquí es van a preguntarle al usuario y van a guardar el resultado en la hora de respuesta que diga input vamos a pedirle deseas continuar deseas continuar cargando número sí o no eso sería una carga a pedido del operador si de acuerdo a lo que él diga mientras siga diciendo si va a seguir cargando números en nuestra lista original vamos a probar el cargar 2 aquí en la opción número 2 borremos este print y llamemos a la función cargar 2 ¿cuántos parámetros recibe? nada porque no era necesario si entonces ahí tenemos el cargar 2 bien guardemos los cambios ejecutemos clic derecho la aplicación y vamos a ver qué tal queda ejecutemos de vuelta ahí ejecutemos y ahí está quiero que se vea todo el menú ahí está miren yo voy a ingresar obviamente la opción número 2 que es a pedido del operador 2 ingrese el número pero ¿dónde está entrando? está entrando obviamente la opción 2 que dice esta función esta función está arriba así que obviamente estaría acá arriba ¿sí? cargar 2 una respuesta es sí respuesta es sí entra pide un número lo carga y pregunta si se quiere seguir cargando pedimos el número voy a ponernos un 2 ¿deseas continuar? sí otro número 4 ¿deseas continuar? sí vamos a poner un 7 son 3 números ¿deseas continuar? no perfecto enter se terminó la carga aquí estaría bueno que le pongan 2 puntos para que se note más bonito nada más ahí está vamos a presionar el 4 y fíjense en la opción 4 cuando ejecutan la opción 4 en el principal le mandan la lista original para ver qué es lo que contiene ahora si primero se ejecutó esta supuestamente ya tiene datos así que aquí la lista cuando la manden al mostrar se tendría que imprimir 4 y ahí está tenemos el 2 el 4 y el 7 es la misma carga pero obviamente esta es un poco diferente porque es a pedido del operador nos falta hacer la siguiente carga que sería con números aleatorios para eso vamos a copiar la que es carga 1 la función y aquí vamos a crear otra carga carga 3 así en esta carga 3 sería parecida pero no tienen que pedir un número sería parecida a la primera pero no tienen que pedir tienen que pedirle cuántos números quieren generar obviamente sí pero no tienen que pedirle cada número ingresame el 4 el 5 el 6 no aquí en la variable número no se tendría que pedir al usuario por lo tanto esta parte no iría lo que sí vamos a usar un runint para generar números imagínate que te piden vamos a hacer un comentario ahí números entre 1 y 10 entonces aquí ustedes lo que van a poner como primer parámetro 1 coma y el segundo valor desde dónde hasta dónde quieren generar runint genera números aleatorios y se va guardando en esta variable esa variable se guarda obviamente en la lista sí acá pueden cambiar no sé números entre 25 y 100 no hay ningún problema lo podrían poner yo voy a generar entre 1 y 10 obviamente no le voy a pedir al usuario como la primera función pero fíjense lo curioso es cuando hacen runint y lo vamos a hacer de vuelta si quieren miren se importó esto from random y esta parte lo voy a borrar runint control espacio eligen ahí runint y aquí automáticamente se tienen que importar esto runint viene de aquí de random por lo tanto entonces esto ya pueden usar el runint bien en python bueno entonces la carga número 3 la vamos a usar sería parecida a la carga 1 así que esta la voy a copiar en la opción número 3 parecida ingrese la cantidad de números de números a generar aleatoriamente sería carga 3 llamar a la función carga 3 y tendría que hacer generar números aleatorios primero voy a terminar esto voy a ejecutar de vuelta ejecuto de vuelta ahí está empecemos de vuelta voy a ejecutar la opción 3 ¿cuántos números querés generar? 5 enter ya se generaron vamos a presionar ahora la opción 4 y ahí está esos son los números aleatorios que acaban de generar ¿vieron? no es necesaria una carga bien ¿qué nos falta? probar la opción número bueno se termina cuando es la opción 5 esto decía era un salir así que acá nos faltaría faltando una más sería una opción 5 y aquí solamente haríamos un print para terminar la aplicación sería print y salir fin fin de la aplicación si o sea cuando presionen la opción 5 se termina si bueno tendríamos que ejecutar de vuelta esto pero bueno ahí no se preocupen cuando presionen 5 sería un salir fin de la aplicación enter para continuar y se termina la aplicación de esta manera en este video han aprendido que hemos hecho varias formas de cargar carga 1 carga 2 y cargar aleatoriamente cargar a pedido del usuario y cargar n dados este cargar 1 también se puede hacer de otra manera vieron que acá yo el valor de n lo estoy pidiendo en la aquí en el principal por decirlo así pero que pasa profe si yo no quiero pedir ahí el valor de n si no pedís el valor de n en el cargar 1 vos tendrías que pedir el valor de n este n no sería pasado como parámetro pero lo tendrías que pedir aquí adentro y ahí haría prácticamente lo mismo estamos de acuerdo pruebenlo así si quieren hacerlo así es lo mismo porque aquí se está pidiendo el valor de n y luego trabaja con el valor de n pero ahí sí ya no hay parámetros si así que ustedes eligen cómo lo quieren hacer daría prácticamente lo mismo si ahí lo pueden probar que están con alguna absolutely